Muy buenas, bienvenido a otro video en Eru Dibuja, yo soy Eru, ¿cómo estás? Hoy te traigo un video, espero que un poquito más rápido, acerca de cómo dibujar unas poses de una manera muy sencilla, un tip que creo que te puede servir muchísimo Así que, sin más vueltas, vamos con eso, pero no sin antes pedirte que le des un buen like a este video si te gustó cuando termine de verlo, ya que eso ayuda mucho y es gratis Así que, me estarías ayudando un montón con eso Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas nuevos tips y más videos sobre aprender a dibujar Así que, ahora sí, vamos con eso Vamos entonces a ver cómo podemos cambiar la posición del cuerpo, de la figura, ¿sí? De una manera muy sencilla, ¿ok? Es un pequeño tip que creo que te puede servir mucho, así que, nada, estoy emocionado por contártelo Bien, acá tenemos este ejemplo, ¿sí? Y unos pequeños ejemplos al lado, ¿ok? De estructura Y, como nos damos cuenta, hay un cambio de posición o de ángulo, ¿sí? Porque podemos hacer ambas cosas, podemos cambiar la posición o cambiar el ángulo de la cámara De cómo queremos verlo, si lo vamos a ver a la misma altura del personaje Como lo que se llama altura de los ojos O desde más abajo, ¿sí? O desde más arriba, ¿ok? Podemos utilizar esta misma técnica para también modificar los ángulos Así que, bueno, vamos a ver Lo que tenés que pensar, ¿ok? Esto es lo primordial Para cambiar la posición de los personajes, como en este caso Es simplemente en los hombros Vos me podés decir Bueno, sí, eso ya lo sé Es como medio obvio, ¿no? Moviendo los hombros y todo eso cambia la pose Sí, está bien, pero Vas a ver de qué manera fácil lo hacemos Vamos a dibujar la forma del tórax, ¿sí? Yo lo voy a hacer así Fíjense cómo lo dibujo, ¿ok? Hago una formita ahí Te voy a hacer el tórax, ¿sí? Pueden cerrarlo si quieran Y digamos, si queremos hacerlo de vista de altura de los ojos O sea, la vista normal, ¿sí? Vamos a ubicar el hombro acá Y a partir de este hombro Trasladamos una línea, ¿sí? Y ahí va a estar el otro, ¿sí? Acá lo estoy haciendo en tres cuartos ¿Ok? Bien Con esto Nosotros tenemos acá el personaje Acá va a estar la cabeza ¿Sí? Bueno, entonces lo harán mejor ¿Sí? Y el hombro, esperan que acá me quede un poco raro Voy a moverlo un poquito para acá mejor Ahí me gusta más Perfecto Bien Tengo un pectoral ahí ¿Ok? Ahí tenemos una pose Ahora, si yo esto quiero que se vea más como en esta pose ¿Sí? Más desde arriba O porque el personaje se está inclinando Entonces vemos más la parte del trapecio Y el cuello, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos la misma, misma forma ¿Sí? Esto no lo van a cambiar Hacen la misma forma Lo que hacemos es Ahora posicionar el hombro acá ¿Ok? Y al posicionar el hombro acá Imaginan como que Sale una línea de ahí ¿Sí? Que podemos decir que es de donde está la clavícula Y listo Y el otro hombro va acá ¿Ok? Entonces acá va a salir el cuello Esto ya es trapecio Sacamos el cuello Ahí Cabeza ¿Sí? De nuevo, ustedes lo van a hacer mejor Yo que estoy haciendo muy rápido Pero, para que se entienda Y puede estar así Listo Más desde arriba ¿Sí? Voy a tranquilizarme Y hacerlo un poquito más Lento Ahí Si no hago cualquier cosa Ahí Y listo ¿Sí? Y ahora este hombro Yo lo posicionaría un poquito más acá ¿Sí? Ahí me gusta más Vamos a hacer esto Así, más curvo ¿Ok? Y después hacen esto Y ahora el personaje se empieza a ver Más desde arriba ¿Sí? Y lo podemos Exagerar más si quieren O inclinar el cuerpo ¿Sí? En este caso No está el cuerpo inclinado como acá ¿Ok? Pero Es como que está parado firme ¿Está bien? Pero con esta base Con este mismo concepto Pueden ya posicionar el cuerpo como quieran Vamos a hacer lo mismo Pero ahora sí les voy a mostrar Como posiciona el cuerpo Más similar al otro Entonces hacemos esto De nuevo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Hombro ¿Sí? El otro hombro va a estar como por acá ¿Está bien? ¿Y Qué tiene esto Diferente que esto? ¿No? La única diferencia que vamos a ver acá Es la dirección De la línea de acción ¿Sí? Acá está como muy recto Entonces para lograr esa posición Tengo que hacer la misma forma Pero un poquito más inclinada ¿Sí? Del tórax Bajamos el hombro acá Ponemos este acá ¿Sí? Y la cabeza Perdón Voy a mover estos un poquito más para arriba Así no Los superpongo La cabeza va a estar por acá ¿Sí? Más o menos Entonces ¿Qué hacemos? Pueden tirar un círculo Para posicionar rápidamente la cabeza El cuello ¿Sí? Y ahora dicen Bueno, ahí me gusta Vamos a darle forma Le damos forma a la cabeza Ahí O puede estar más mirando Hacia el frente Si quieren ¿Sí? Yo lo voy a hacer un poquito más al frente Me parece mejor Y este hombro ahora Como ya supieron que ahí Ya la posición cuál es Si quieren lo pueden mover O más para arriba O más para abajo Dependiendo que está haciendo con el brazo Recuerden que en movimiento Nosotros vimos que el hombro se mueve ¿Sí? Yo voy a tirar Lo voy a poner un poquito más acá ¿Sí? Lo voy a estirar un poquito más para acá Acá corrijo Ya le voy dando mejor forma al trapecio Y sabemos que acá Sale la clavícula Y ahora sí Le empezamos a dar La dirección que queremos Y este brazo puede estar Así Más o menos Me lo imagino ¿Ok? Y este otro Que no se ve casi ahí Puede estar en la posición que quieran Vamos a hacerlo así Para abajo ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí ya empieza a ver Otra forma Acá usamos La técnica Que les mostré De las manos Siempre que pueda Lo voy a poner Si no sabes Que técnica es esta Te dejo el video Por ahí ¿Sí? Ya sea en la descripción De este mismo video O va a aparecer la tarjetita Con suerte Por ahí arriba Y vas a poder acceder A cómo dibujar una mano Muy fácil Muy rápida ¿Sí? Así que bueno Y ahí tenemos Este personaje Que parece como Está infiltrándose En algún lugar ¿Sí? Parece medio sigiloso ¿Ok? Pero bueno Fíjense Ya le di Una pose ¿Sí? Ya rápidamente Tenemos esto Sabiendo dónde posicionar los hombros Ya estoy cambiando el ángulo Entonces con esto Este tips Nos va a ayudar un poquito A no hacernos tanto lío Cuando tenemos que pensar Una pose O la perspectiva Y todo eso ¿Sí? Si nosotros decimos Bueno El personaje se tiene que ver Desde arriba Ok ¿Cómo planteo ese personaje Desde arriba? Y primero Lo que hacen es plantear esto Y después dicen Bueno El personaje tiene que estar Más inclinado O menos inclinado Como puede ser este caso O este caso ¿Sí? Pero ahí ya van a empezar A salir los personajes ¿Sí? De una manera Creo yo Mucho más simple Ahora Hagamos lo opuesto Ahora vamos a dibujar El cuerpo ¿Sí? Vamos a hacerlo también En inclinación Así que Este óvalo Lo inclinamos Así ¿Ok? Recuerden que ustedes Pueden dibujar el círculo entero Yo no lo hago entero Porque Yo ya voy tirándole un poquito La forma El cuerpo Ahora vamos a poner El hombro acá arriba ¿Sí? Como en este caso Vamos a ponerlo ahí arriba Y vamos a decir Bueno La clavícula entonces Sale para este lado Así ¿Sí? Que estaría huesito Y acá va a estar El otro ¿Sí? Entonces el cuerpo Se inclina de esta manera Y acá El personaje Puede estar mirando En esta dirección O podemos hacer Que el cuello Ya salga así Y que esté mirando Para allá Para adelante ¿Sí? Y acá vemos La parte de abajo De la cabeza Ahí estaría la oreja Y todo ¿Sí? Acá ya mucho El trapecio No se va a ver Salvo que sea más musculoso El personaje ¿Sí? Y acá los Sacamos los brazos Hacia donde creemos Yo acá le voy a poner Voy a posicionar Un puño Acá ¿Sí? Te voy a hacer esto Ahí sale El brazo Como está Como enojado El muchacho O muchacha También Vamos a hacer Que sea una chica Lo que quieran ¿Sí? La base Es la misma ¿Ok? Entonces hacemos El otro puño Fíjense Yo posiciono Primero Este es otro tip Posiciono primero Donde quiero que estén Los puños O sea Las manos Y de ahí Digo bueno Entonces Para donde tienen que salir Y que tamaño Tienen que tener Si el antebrazo Tiene que tener Este tamaño Y hago esto Digo ¿Queda bien? Bueno no Me quedó un poco largo Esto Entonces el antebrazo Tiene que estar Un poquito más Para acá Para que esto Se acorte un poco Y así fácil Yo ya posiciono También Las manos ¿Sí? Y después bueno Ajustamos Ajustamos Lo que decimos Bueno si está un poco raro Entonces lo ajusto ahí Y ya ¿Sí? Como siempre les digo Traten de simplificar las cosas ¿Qué es lo que yo trato siempre de hacer Cuando pienso estos videos? Trato de ¿Qué manera sencilla Les puedo mostrar Que les sirva Para aprender a dibujar? Para saber posicionar personajes Poner las manos Cómo dibujar las manos Y siempre busco la manera Más simple Que se me puede ocurrir Para hacerlo Como justo se me ocurrió esto Me puse muy ansioso En querer hacer ya el videito Y estoy muy feliz De hacer esto Así que Y presentarte de esta manera Que creo yo Es bastante sencilla Y a alguno Le puede llegar a servir ¿Sí? Bien Ahí tenemos otra pose ¿Sí? Es increíble Y Bueno Voy a ocultar esto ahora Pero fíjense La cantidad de posiciones Que pudimos hacer ¿Sí? No importa si Si el ángulo es el mismo De cámara O sea El ángulo de este Y este son muy similares O sea De la pose del cuerpo O de la cámara Pero la posición en sí Es diferente Esta está En una posición Mucho más de defensa De ataque ¿Sí? En una pelea Y esta está como más Como decía Sigiloso Mirando algo ¿Sí? Acercándose Atento a algo Algo que le llamó la atención Si es muy diferente La intención de este personaje Con este personaje Pese a que la pose Y El ángulo Sea similar En cambio Este y este Tienen una intención Bastante similar Pero Este parece como que De repente Le llama la atención algo Y mira para allá Y Quizás su atención En realidad está para ahí Entonces podemos hacer una secuencia Pasamos de este A este O viceversa ¿Sí? Esto Pero bueno Estas son unas ideas Muy sencillas Que creo yo Son muy sencillas Que les puede servir Vamos a hacer otras A ver Que se nos sale Vamos a Ocultar esa Y vamos a Dibujar otra vez A ver Hagamos El circulito Si ustedes quieren Para el tórax Y ahora Vamos a hacer Esto El hombro No lo voy a ubicar acá Ahora va a estar Mirando para este lado El muchacho O muchacha Y Lo voy a ubicar Más acá ¿Sí? O incluso Vámonos más abajo A ver qué pasa Estoy probando Vamos más abajo Ahí Y Va a estar mirando Para allá ¿Sí? Y el otro hombro Quiero que esté acá Entonces Esto ahora va a ser La espalda ¿Sí? Vamos a trazar igual La línea Porque esta línea Nos va a ayudar A ubicar Los homóplatos ¿Sí? Que los hacemos así Con una línea sola así Esta nada más Es una guía Que de ahí sale El trapecio Y ahora el cuello Sale así Para adelante Porque lo estoy Inclinando un poquito También Y vamos a poner La cabeza así Para allá Lo ubican así rápido ¿Sí? Si ahora dicen Bueno, tengo que ajustar La cabeza No me gusta que esté Tan ahí Tan para afuera Entonces Van ajustando la cabeza A poquito Por eso los bocetos Los tienen que tirar Así Formas muy sencillas Rápidas ¿Sí? Va a estar así Y va a estar Mirando para allá De costado ¿Sí? Vamos a ponerle una nariz Ahí Y vamos ajustando Si digo No quiero que sea tan musculoso El trapecio Lo vamos a aplanar Así lo hacemos Más delgado ¿Sí? Fíjense ya Cambiando eso Cambiamos la La masa muscular ¿Sí? El brazo este Lo vamos a tirar Para adelante Voy a posicionar Que lo demás No esté como por acá ¿Sí? Y digo Bueno El jarroncito Como le digo a veces A la antebraza Sale para ahí Y acá estamos Un poquito de perspectiva ¿Sí? Y este otro Lo vamos a poner Acá Y así Estoy inventando Estoy improvisando Y ahora veo como Puede ser un poquito Quizás más También así En perspectiva Este lo voy a poner así Para hacerlo rápido ¿Ok? Y este La línea La voy a tirar un poquito Más para el costado Así el personaje También Vamos a hacer Que haya una leve Rotación del cuerpo ¿Sí? Entonces Acá saldría Esta pierna ¿Sí? Y de acá Más o menos Fíjense Voy tirando rápido Ahora No me preocupo mucho Cómo lo voy a poner Y estoy improvisando Absolutamente todo Bien Algo así No No me gusta Tanto así Vamos a poner Esta pierna Acá Si me gusta Y esta Saldría Estaría una pompis Porque ya estamos más De perfil De este lado Saldría como para ahí Pero no lo voy a terminar Lo voy a dejar ahí ¿Sí? Este sería el calzón Y de ahí Saldría la otra pierna ¿Sí? Perfecto Acá ya empiezan A posicionar Como quieren Van probando ¿Sí? Como estoy haciendo yo ¿Sí? Vamos probando Sobre todo Bueno, no tenés Una pose clara En la cabeza Como estoy haciendo ahora No la tengo en clara Sino que la estoy creando A medida que dibujo Así que ahí Con más razón Van a estar Como corrigiendo Viendo Pensando A ver de qué manera Puede ir mejor La figura ¿Sí? Si para posicionar Las pompis Pueden tirar Directamente Una pierna así recta Y acá le hacen Una curvita así Y listo Ahí sale ¿Sí? Y bueno Y el grosor Se lo dan a gusto Recuerden Para hombre Menos Cadera Y cintura Y para la mujer Perdón Para el hombre Es más recto Es decir La mujer tiene una cintura Más delgada Y cadera más ancha ¿Está bien? Listo Ahí más o menos ¿Sí? Pero bueno Fíjense Otra pose Vamos a hacer algo similar Pero ahora Posicionando El hombro acá ¿Sí? El hombro va a estar ahí Por ende El otro hombro va a estar acá No lo vamos a ver ¿Sí? Acá estamos muy de perfil Y visto desde abajo ¿Sí? Entonces Si estamos así Acá va a salir El brazo ¿Sí? Vamos a extenderlo ahí ¿Ok? Y vamos a Vamos a hacerlo Como un poco más recto No le vamos a dar una pose Muy Solamente para mostrarles ¿Qué pasa cuando estamos Tan de abajo Y en esta posición? ¿Sí? Vamos a hacerlo Más de perfil Todavía No quiero que el otro Hombro se vea Más ahí Más ahí Y la cabeza Estaría por acá No veríamos El cuello El cuello saldría Estoy haciendo transparencia El cuello saldría Más o menos por ahí ¿Sí? Estarías acá Saldría ahí Entonces sería la base Del cuello Este Y solamente veríamos esto ¿Sí? Y todo El cuerpo Se vería En esta perspectiva Así ¿Está bien? Y quizás Si El ángulo La cámara es más grande Vamos a Empezar a percibir Esto mayor Porque Se nos está acercando Esta parte del cuerpo ¿Sí? Por eso lo hacemos más grande Y pueden exagerarlo Cuanto quieren ¿Sí? ¿Ok? Sería espalda Homóplato El otro hombro Podría estar Por ahí No lo vemos ¿Sí? Pero si el muchacho Hace esto Para atrás Quizás ahí sí Empezó a usar el hombro Y el brazo Ahí ¿Está bien? Ahí saldría Fíjense que acá Yo estoy cambiando Las perspectivas Directamente Y empezando Únicamente Modificando la posición Del hombro En la misma forma Que hacemos De la caja torácica O sea Lo único que podemos hacer Con la caja torácica Es inclinarla Para un lado Para el otro Y después ajustamos ¿Sí? Lo que haya que ajustar ¿Sí? Si queremos que sea Un poco más chica Un poco más redondeada No tan ovalada Etcétera Pero Todos estos cambios De ángulo Lo estoy haciendo Simplemente Posicionando El hombro Y ya ¿Sí? Un hombro Porque ese hombro Me condiciona Donde va a estar Posicionado el otro Así que Ubicando donde está Un solo hombro Sobre ese boceto De la caja torácica Ya les marca La guía Para hacer el resto Del ángulo O la pose Que quieren realizar ¿Sí? Así que nada Les quería mostrar Este detalle Para que queden Ponganlo en marcha Y me dicen Que les pareció Si les funcionó O no Porque es algo Que se me ocurrió Recién hoy Y a veces Este tipo de cosas Necesitan un poco más De experimentación Así que Estaría buenísimo Que lo pruebes Y me digas Que te parece ¿Sí? Si te resultó más fácil Si te fue más difícil Si no es para vos Porque Recuerden La forma de aprender Es muy distinta Para cada persona Quizás lo que a mí Me funciona Lo que yo te muestro No es para todos ¿Sí? Quizás otros necesitan Como leer más una teoría Otros necesitan Llevarlo más a la práctica Otros necesitan Ver cómo otro Lo dibuja Para aprender ¿Sí? Entonces Hay miles de maneras De aprender Así que bueno Decime Que te parece igual Y nada Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!